Son unos pasos medio raros, ¿ah? Pero era una cosa así, era... Sí, sí, sí. Y así fue como aprendí el baile típico de los esquimales. Que no son esquimales, ¿ah? Son... Y muy... Sí. Al parecer, tu viaje a Alaska estuvo plagado de mil y una aventuras. Uf, no sabes. Suena a un destino como para ir de luna de miel. Le voy a decir al ti... ¿A quién? A mi amiga Tiffany. Ah. Que trabaja en una agencia de viajes. Ah, sí. Para algún día, cuando me case, me dé unas ofertas para ir de luna de miel. Claro. Oye, qué rico huele eso, mi amor. ¿Qué estás preparando? No me digas. Arroz con pollo, ¿ah? Y papita de la huancayla. Oh, qué rico. Mi plato favorito. Y creo que también es el de Carlos Cabrera. ¿Qué? ¿Va a venir a almorzar? Sí, bueno. Era lo menos que podía hacer, invitarlo a almorzar por todo lo que ha hecho por nosotras. ¿Ah? Ay, sí. Me parece lo más correcto. Él es un gran hombre. Tiene el casarabelo de tuernos. Un pesazo con pollo y su papa, la huancayla. Es tan lindo, tan inteligente, se ha portado tan bien. Además, está más bueno que el pan con mantequilla en el desayuno. Perdón, Charo. ¿Ha ocurrido algo en esta casa mientras yo estaba de viaje por Alaska? ¿No? ¿Qué ha pasado cuando estuve en Alaska? Por lo que he escuchado, Carlos Cabrera ha estado frecuentando esta casa. Bueno, Carlos ha estado apoyando a Grace con lo de su embarazo. Pero él es pediatra y ese bebé todavía no nace. Bueno, Raúl, tiene un amigo que es ginecólogo y en su consultorio le hicieron la ecografía y todos los exámenes a Grace. ¡Gratis! Así es, completamente gratis. Por eso lo menos que podía hacer era invitarlo a almorzar para agradecerle. Bueno, me van a disculpar, pero me voy al baño. Charito. El Raúl se puso celoso. Ay, Tere, no tiene derecho a pensar algo así. Yo no estaría tan segura. ¿Perdón? Teresa, ¿dónde vas? Teresa. Charo. No te hagas. Tú también le andas coqueteando al doctorcito con unos meneos. ¿Qué co... Pero... Qué chica para tan irrespetuosa insinuar que yo le ando coqueteando a Carlos Cabrera. ¿A Montsefú? ¿Por qué vas a regresar a Montsefú? ¿Sí, por qué? ¿Ah, se gata bien? Sí. Ya no soy bienvenida en esta casa. Ay, no digas eso, corazón. Aquí todos te queremos. ¿Por qué? ¿Acaso alguien te está votando? No. No, no. No se preocupe. No quiero meterlo en los problemas, padrino. ¿Cómo? Ven. ¿Qué está pasando aquí? Charo, podemos hablar un momento. Lucha, no me digas que Reina te ha convencido de que Montserrat no puede vivir en esta casa. Me parece el colmo. Charo, por favor. Podemos hablar afuera un momento. ¿Qué? ¿Puedes? Bueno. No sé. Tenía muy preocupada, Montserrat. Sí, ¿no? No, Lucho. Yo no voy a permitir que por culpa de Reina y sus alucinaciones voten a esa pobre muchacha de esta casa. ¿Ha visto cómo se puso? La culpable de ese desmayo es Reina Pachas. Charo, Reina y yo tuvimos que tomar una decisión. Ay, por favor. No trates de justificarla, que todos sabemos quién manda en el segundo piso. Tenemos nuestras razones. ¿Pasí cuáles razones? ¿Las absurdas alucinaciones de tu mujer? ¿Los celos enfermizos que tiene? Por favor, Lucho. Ella podrá mandar en el segundo piso, pero aquí mando yo. Así que que grite, que chille, que me haga el escándalo que quiera. Pero Montserrat no se va de esta casa. Charo, escúchame. ¿Qué? 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 Montserrat me besó. Está enamorada de mí. Fue un beso tímido, pero un beso al fin. Lucho, no estarás diciendo eso para justificar a Reina, ¿no? Charo, créeme. De la nada se me acercó y me besó. Pero ella es tu ahijada. Te quiere mucho. A lo mejor quiso darte un beso en la mejilla y por otro... No, Charo, no, no, no. Montserrat está enamorada de mí. Ella misma me lo dijo. ¿Acaso no viste cómo me miró hace un rato? Con culpa. Charo, por favor, créeme. No, no puedo, Lucho. No puedo creerte. Montserrat es una chica tan tranquila, tan centrada. Y se enamoró. Y por eso mi matrimonio y mis familias casi se desmoronan. Lucho, ¿tú le has dado alas? No, 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 Charo. Yo siempre la he tratado como una hijada. Yo la quiero mucho. Pensé que me consideraba como un padre. Su papá fue mi mejor amigo. Para mí es como una niña y lo será siempre. Bueno, tengo que creerte, aunque me cueste. Charo, Montserrat se tiene que ir de la casa. Ella ya lo aceptó. Y no hay nada más que hablar. No. ¿Pueden dejarme hablar con Montserrat, por favor? Vieja, que no se vaya, pe... Déjenos a solas. Vamos, joven. No te vayas, ¿eh? Sí. Venga, acá no. Venga, acá. Vamos a ver el cosito, por charla. No se vaya, pe... Dime, Montserrat. ¿Por qué besaste a Lucho? Fui una tonta. Montserrat, ¿tú solo viniste a Lima por Lucho? Sí. Bueno, bueno, no. Yo siempre quise venir a Lima y conseguir un trabajo. Y aquí solo lo conocí a él. Pero desde antes sabías que estaba enamorada de él. Montserrat, mírame. Lucho es un hombre casado. Sí, lo sé. Lo sé, por eso ya me regreso a Montserrat. Al principio pensé que iba a poder controlar mis sentimientos y... Y por eso vine, a pesar de lo que sentía, pero... No. Uno no manda sobre el corazón. No. 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 Gracias por ver el video.